Bachata, bachata, quiero tocarte, bailar, bailar pa' mi, danzar pa' mi, quiero tocarte y acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control, déjame tocarte, voy a acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control, vas a quitarte, la ropa y vas a entregarte, dale morena, suéltate, dale muévete, hazlo conmigo, muévete niña, tú se besa el perreo, mamita, que a ti te gusta, dale morena, suéltate, dale muévete, hazlo conmigo, muévete niña, tú se besa el perreo, mamita, que a ti te gusta, tu cuerpo me estiga, cuando te me digas, así, mamacita, me te invitas, nada necesitas, para competir con las otras chicas, bachita y liga, síguete muriendo, no te va a desear, tú sabes muy bien que me pones mal, te mire y no me puedo controlar, esta noche lo tuyo te voy a dar, síguete muriendo, no te va a desear, tú sabes muy bien que me pones mal, te mire y no me puedo controlar, esta noche lo tuyo te voy a dar, bailar pa' mi, danzar pa' mi, quiero tocarte, y acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control, déjame tocarte, voy a acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control, vas a quitarte, la ropa y vas a entregarte, dale morena, suéltate, dale muévete, hazlo conmigo, bailando tú y yo, perdiendo, tú siente ese perreo conmigo, ya que a ti te gusta, dale morena, suéltate, dale muévete, hazlo conmigo, bailando tú y yo, perdiendo, tú siente ese perreo conmigo, ya que a ti te gusta, tú vas a beber, tú vas a joder, tú vas a meter, te voy a enloquecer, vas a pedir, lo vas a sentir, quiero tocarte, bailar pa' mi, danzar pa' mi, quiero tocarte, y acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control, déjame tocarte, voy a acariciarte, LP, bailando tú y yo, perdiendo el control, vas a quitarte, la ropa y vas a entregarte, entregarte, entreg tarde, entregarte, entregarte, entreguarte, advisory, shalice, shalice. Gracias por ver el video